El 23 de septiembre serán demolidas las cuatro torres que permanecen en pie del conjunto residencial Space de Medellín. La decisión se tomó luego de que la torre 6 se desplomara y que la 5 se derribara de manera controlada. Estas cuatro torres caerán a finales de septiembre tal como lo predijo el estudio técnico de la Universidad de los Andes y lo ordenó la inspección 14A de El Poblado, acogiendo una solicitud de la Alcaldía de Medellín. El día 23 de septiembre, en las primeras horas de la mañana, podamos efectuar la orden policial y efectuar la demolición del edificio Space. Las cuatro torres serán derribadas mediante el experticio de la empresa Atila, la misma que derribó controladamente la torre número 5. Lo más importante de este procedimiento es la implosión como tal, el plan de contingencia que está previo. El costo de ese trabajo ya está calculado. Al final de la demolición es más o menos 1.500 millones de pesos. Pese al recurso de reposición interpuesto por la constructora CDO, la Alcaldía acogió la recomendación que le entregara el estudio técnico de la Universidad de los Andes y que resume en una frase la complejidad de este problema. La edificación Space no es viable, es peligrosa. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia.